El circuito mundialista del Autódromo La Rioja, el sábado 4 y domingo 5 de mayo, será sede de la segunda fecha del Campeonato Argentino de Motocross y la primera fecha del Minicross. En el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el secretario de Deporte, Yamil Menem, realizó una conferencia de prensa informativa, donde recalcó además la importancia de este evento, el cual incrementa la importancia de la provincia en el mundo deportivo nacional e internacional. Hace rato que venimos trabajando con Deporte, con la secretaria de Deporte, con Yamil y todo su equipo, porque entendemos que el deporte y el turismo van de la mano. Para nosotros hacer esta carrera, como ha sido el Transvelasco y otras más, realmente moviliza muchísimo la economía en todas nuestras comunidades. Vamos a vivir un fin de semana importante con muchos referentes riojanos, uno de los principales referentes a nivel argentino y también a nivel mundial es la presencia de Darío Arco. Agradecerle por estar presente acá, agradecerle por su representación en nombre de la Argentina y en nombre de la Rioja. En la Secretaría de Cultura, el titular de la misma, Víctor Robledo, dio el anuncio de las actividades a realizarse por el Día Nacional de los Monumentos. Los días 3, 4 y 5 de mayo, tanto en la capital de la Rioja como en el interior, en puntos simbólicos se realizarán actividades que buscan reivindicar la importancia patrimonial de edificios emblemáticos del país.